Como ustedes pueden ver cómo está el río, prácticamente seco el río, es un daño ecológico que está creando en el río Paraná y para aquella gente que vive del recurso. Nuestra fuente de trabajo está quedando totalmente desafectada por el tema de la represa que no larga la suficiente agua y se manifiesta en nosotros que somos la clase social más pobre que tiene el país porque también hay otras áreas de los navegantes, los barcos también que no pueden navegar. Bueno, nosotros no podemos trabajar y nos hemos limitado, trucado a nuestra suerte laboral que hoy estamos padeciendo. Como ustedes ven, ahí está la canoa parada, cosa que esta situación antes no la teníamos. Esto tiene directamente un culpable que es la represa del Yacyretá. Nuestra gente cada vez está más castigada en su fuente de trabajo. ¿De qué están viviendo ahora los mayoneros? ¿Cómo hacen? Hacen changuita. Por ahí un día, dos, rompemos las reglas que tenemos de la ley. Nos convertimos en la oveja negra también nosotros porque resulta que la represa para los deportivos larga viernes, sábado y domingo, larga agua. Entonces hay un movimiento de pescado. El pescado no se mueve porque no tiene oxígeno. Entonces esos días más o menos hay captura y tenemos que salir a pescar escondidos. Como los delincuentes tenemos que hacer nosotros, no queremos hacer esas cosas. Queremos vivir bajo el respeto, el diálogo y eso es lo que tratamos de hacer. Con esta situación que se vive hoy de la inflación, los precios que suben todos los días, seguramente se ven muy afectados. Mira, el tema de la Nasta, que nosotros usamos Nasta justamente para salir a trabajar. Es difícil nuestra situación como está. Hay mucha gente que ya no come como comía antes. Cada vez nos vemos más necesitados. Ya van a desobar los juveniles y después los mayores. Y con estos bancos de arena, que no tienen los valles de lubeales, los pescados donde van a entrar en su hábitat natural, van a terminar comprimiendo las gonas en los bancos de arena y se va a perder la siembra, la reproducción de este año de los peces. Espero que la represa se llene y largue agua porque está dañando el ecosistema del río. No vamos a tener peces este año.